¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 44 ya de nuestro querido Unplugged 2020. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo, a veces cuando lo podemos, a Loftopic. Es básicamente un momento de relajación en el que hablamos de cualquier cosa que no tenga que ver con teléfonos móviles, que es de lo que hablamos todos los días. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcasting como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Apple Podcast, como Google Podcast, la que os dé absolutamente la gana y también en YouTube en el canal Topes de Gama Unplugged, donde cada semana veréis el episodio completo y también una pequeña píldora cada día, bueno, con esa segmentación de los temas que hemos ido hablando, pues para aquellos que no tengáis tiempo de ver el episodio completo, que podáis disfrutar del contenido. Dicho esto, yo soy Miguel García Blas, tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia hoy, viernes, día 6 de noviembre de 2020. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muy bien. Muy bien. Aunque yo creo que hay que ser honesto con la familia de Topes de Gama, la familia de TDG. La gente, porque aquí familia somos los que hacemos y los que nos veis y los que nos escucháis en este podcast. Este podcast es la segunda vez que lo grabamos. Puede que alguno de vosotros digáis, vaya, esta frase creo que la había escuchado ya con anterioridad. Bueno, sí, no descartamos que sea la última vez que nos suceda y aquí estamos para serviros, para que veáis que somos capaces de decir lo mismo dos veces. Ya ves, tío. Si hace falta. Es duro esto, ¿eh? Pero además, como dice Carlos, la verdad que más habitualmente de lo que nos gustaría nos ocurre esto, ¿vale? En Topes de Gama somos así. Vivimos un poco siempre de la improvisación y vamos con prisas a otras partes y, en fin, pues ocurren este tipo de cosas. Entonces, el episodio que habíamos grabado con Jauma, que hoy no va a poder estar, pero que sí estaba en ese episodio original, bueno, pues se rompió el audio y ya está. Pues hay que repetirlo y aquí estamos Carlos y yo para hacerlo. En una semana que, dicho esto, está bastante guapa. O sea, quiero decir, hay noticias muy interesantes de tecnología. Vamos a hablar de un montón de temas. Y en una semana, además, que es la semana del cumpleaños del compañero que tenemos aquí a mi lado, Carlos Santagracia, que cumplió 23 años, me parece, el día 4 de noviembre, Carlos. Así que te dedicamos todos este podcast. Felicidades y viva vivo, ¿eh? ¡Viva vivo! ¡Viva vivo! Que, por cierto, también cumpleaños de mi archienemigo Luis Figo, también, 4 de noviembre. Es como dato totalmente innecesario, pero que sepáis que sé que a Miguel le gustan las... ¿Cómo se dicen? Las... Las efemérides. Las efemérides. Muchas gracias. Pues Luis Figo también. Pesetero. Pesetero, maldito pesetero. También lo cumplió el 4 de noviembre. Y tira a Tarner. Tina Tarner, que muchos de vosotros que estéis escuchando este podcast no tendréis ni puta idea de quién es, pero ahí va. Bueno, pues sí, aparte de Tina Tarner y Luis Figo, Carlos, esto ya lo sabes tú, porque ya lo has grabado, pero lo tengo que decir, porque la gente lo quiere saber. La efeméride que ya había preparado un poco para este episodio y en homenaje al cumpleaños de Carlos Santagracia, bueno, pues es el nacimiento de un personaje público muy conocido por todos, hay que decirlo. Ídolo. Ídolo, que nació el 1 de noviembre de 1960, ¿vale? O sea, ¿hace cuánto? ¿Cuántos años tiene? 1960, pues 60 años, ¿no? Pues tiene 60 años, claro. 60 palazos, el señor... 60 palos, ¿eh? Tim Cook. Madre mía. CEO de Apple. ¿Qué te parece? Eso quiere decir, Miguel, que siguiendo esa lógica de aquí a 25 años, ¿seré CEO de Apple? Hombre, o sea, no sé, las comparaciones en cuanto a carrera profesional yo creo que están ahí, Carlos. Yo no sé qué se encontraba haciendo Tim Cook a los 23 años. A los 23, ¿qué hacía, tío? No lo sé. No lo sé, pues de verdad te digo que me gustaría saberlo. Luego voy a investigar un poquito en Wikipedia o algo, a ver si hay... No, tengo curiosidad. ¿De dónde venía este tío? ¿De qué empresa? No sé, tengo yo... Yo creo que era un muerto de hambre, te lo digo, ¿eh? Sí, seguro, sí. No te jodes. Pasa de ser CEO de Apple siendo un muerto de hambre. Es probable. Tiene toda la pinta. Estaba ahí a la sombra de Steve, ¿no? Ahí... Señor Steve, aquí tiene su café. ¡Madre mía! Te he dicho que lo quiero caliente, no frío, maldita. Y es por dentro pensando, madre mía, ya llegará. Ya llegará mi momento, Steve. Y el Steve dándole collejas ahí por los pasillos. ¡Ay, te espabila, tío! ¡Madre mía, vaya diseño! ¡Eh, tira! Bueno, va, Carlos. Bromas aparte, ya sabéis que nos gusta mucho tontear y embarrar los podcasts, que es un verbo que es de Carlos, propiedad de Carlos Santa Gracia, que a mí me encanta. Me encanta cuando se embarra las cosas, como dice Carlos. Y ya sabéis que aquí, pues, es habitual. Vamos a empezar, ahora sí, venga, con las noticias de tecnología de la semana. Semana, como digo, con bastantes temas interesantes. Y vamos a ir por el orden aleatorio, o sea, no quiere decir de mayor o menor importancia, pero hay muchas cosas de las que hablar. Como, por ejemplo, esto que estáis viendo ya en pantalla, que es una enorme filtración de los Samsung Galaxy S21 5G, que, bueno, donde vemos el anuncio, la fecha de lanzamiento diseño en cuanto a unos renders, ¿no? Que evidentemente no son imágenes reales, sino renderizados, ¿no? Que se hacen a partir de unos bocetos y demás. Y lo vemos en un diseño, yo creo que muy familiar, Carlos, que tiene mucho sentido de que esto vaya a cumplirse, ¿no? Vaya a hacerse realidad. Es una filtración, pero yo creo que si tuviera que apostar dinero, apostaría bastante, ¿no? Yo creo que no me imagino un diseño muy diferente a lo que estamos viendo en nuestras filtraciones. En la parte delantera seguimos tirando el agujerito, que parece que es tendencia. Parecía que había una irrupción, y hace unos meses que ya no se habla tanto de esto, del tema de esconder la cámara debajo de la pantalla. Hace tiempo que no se escucha nada, no se ve ningún fabricante, lo cual hacía indicar que igual los resultados no serían tan fáciles, ni tan idóneos a lo que estamos acostumbrados, una tecnología bastante temprana. Y luego por detrás es un diseño bastante continuista, ¿no? Me gusta, me parece bastante bonito, pero sí que es verdad que tengo la sensación, como llevo un par de generaciones, que Samsung en el apartado estético está pinchando un poquito, ¿no? Recuerdo haber visto el Note y el S20 en particular en la toma de contacto, que fue como la primera sensación al tenerlos en la mano, y me parecieron bonitos, pero me parecieron lejos de lo que en su momento pudo ser un S6, de lo que en su momento pudo ser un S8 y demás, ¿no? Creo que Samsung debería hacer un esfuerzo a nivel estético, porque hay fabricantes como, por ejemplo, Oppo y demás, que creo que están haciendo un mejor trabajo, cuando Samsung era un poco el rey en eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, para el que no esté viendo las imágenes, pues como dice Carlos, un diseño súper reconocible, parece ser que heredan en gran parte el módulo de cámaras trasero de los últimos Note 20, pero digamos como que el módulo se integra como en el marco, ¿no? El dispositivo es un poco extraño, es verdad que no es revolucionario, ni muchísimo menos, pero a mí personalmente sí que me parece que mejora lo que había, o sea, mejora con respecto a los S20 y S20 Ultra y demás, y evidentemente el módulo de cámara va a ir cambiando según el modelo en el que nos encontremos. Es decir, el S21 Ultra tendrá un módulo un poquito más grande, quizá con un sensor o dos más, ya veremos, y el módulo del S21 normal tendrá un módulo más pequeñito, ¿no? En cualquier caso, como dice Carlos, yo creo que Samsung debería dar un paso adelante en cuanto al diseño. Me parece que esto va a ser muy continuista, tiene pinta de que se va a confirmar que es un diseño como este, y bueno, la verdad que yo creo que hay otros fabricantes que le están pasando la mano por la cara, vaya, en estos. Al final, no sé, yo los veo un pelín aburridos, ¿no? Un pelín soso, sin nada, no sé, le falta personalidad. Totalmente, tío, le falta algo que lo veas y digas, hostia, es un Samsung y me gusta por X, ¿no? Creo que han perdido parte de su esencia, que sé que la tenían en su momento, y luego, sobre todo, no pasemos por alto, para mí lo más importante más que el diseño, que es la fecha. Samsung siempre lo presentaba en el Moago Congre, recordemos siempre febrero, marzo, inicios, era la fecha seleccionada en la feria de telefonía, parece que este año va a haber un cambio en las fechas del mismo, todo parece indicar que será en la época de verano, julio, julio, en la ciudad de Barcelona, veremos qué ocurre, sinceramente, y viendo, estando yo en Barcelona, veo muy difícil, por fechas, que se pueda celebrar el mobile, igual soy muy pesimista, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que se aceleraría esto, ¿eh? Y en enero podríamos tenerlo, lo cual sería un bombazo, a principios de año estrenar un nuevo Samsung Galaxy de la familia S, que tendría también sentido, porque cada vez hay más productos, cada vez está más diversificado su catálogo, entonces, tiene que ir adelantando los lanzamientos, porque aquí cada vez tiene más teléfono. Sí, la verdad que sí, veremos qué pasa, como dice Carlos, con el Mobile World Congress, y si finalmente se celebra en verano, o qué ocurre, pero desde luego va a perder mucho protagonismo y mucha importancia, si fabricantes, evidentemente, como Samsung, donde cada año aprovechaban el mobile, ¿no?, para presentar su flagship, bueno, pues como en este caso... Era el único, ¿no?, era el gordo. En los últimos años, sí, ¿verdad?, porque al principio eran todos, pero luego ya... LG, Sony, se acababa alguna cosita, pero el gordo era la familia S, sí, sí. Sí, pero vamos, digamos que ya antes ningún fabricante quería competir con Samsung, ¿no?, sabían que los focos en el mobile iban a estar para Samsung, pero ahora, como vemos aquí en esta filtración, ojo, filtrado por John Prosser, que es este filtrador bastante famoso, que suele acertar el tío, habla del 14 de enero, según la información que él maneja, 14 de enero es la fecha en la que veríamos estos nuevos Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, si es que finalmente se acaban llamando así, y no S30, ¿no?, quién sabe la decisión que tendrá Samsung, pero desde luego es curioso, ¿no?, que decidan adelantar en un año de pandemia, ¿no?, en un año de pospandemia, si finalmente en 2021 esto está mejor la cosa, aunque todo indica que todavía nos quedan bastantes meses, ¿no? También hay que decir una cosa, que piensa que este es un rival directo de la familia del iPhone, o sea... Sí. También tiene sentido, ¿sabes? O sea, no le dejen muchos meses que iPhone venda iPhone, en el sentido de la gama alta, el rival directo del iPhone 12 y 12 Pro, es esto, ¿no?, es el Samsung de turno, ¿no?, para la gente que tenga la duda todavía, ¿no?, entre iOS, Android, un teléfono de gama alta, seguramente son los dos fabricantes estrella, podría tener sentido, ya se han presentado los iPhone, ¿hace cuánto?, ¿un mes?, más o menos. Sí, sí, ya están saliendo a la venta ahora mismo. Y estamos, claro, noviembre, diciembre, enero, ya tendrían cuatro meses de ventaja, ¿sabes?, si fuera marzo ya serían cinco o seis meses de decalaje, ¿no?, pues igual dices, oye, pues vamos a sacarlo prontito, vamos a aprovechar, ¿por qué?, porque no vamos a dejarle mucho tiempo de maniobra a Apple, es una paja mental que yo me hago, ¿eh? No, pero tiene todo el sentido del mundo, pero desde luego, mira, nos gustaría saber vuestra opinión, ¿eh?, ¿qué opináis de este tema de los S21?, ¿creéis que tiene razón Carlos?, este movimiento tiene algo que ver con los iPhone, dejádnoslo en los comentarios, que de hecho, de paso, os agradezco, ¿eh?, toda la gente que comenta en todos los episodios y en todas las pildoritas, porque de verdad se agradece muchísimo, ¿eh?, leer todas vuestras opiniones, y yo creo que estamos formando una comunidad muy interesante. Dicho esto, Carlos, cuando tengamos más información de los S21, que evidentemente no queda mucho, si esto se confirma, pues os enteraréis, como siempre, en nuestras redes sociales y también en nuestros canales de YouTube. Ahora sí, Carlos, vamos con la siguiente de las noticias, que evidentemente tiene que ver con Apple y ese anuncio, ¿no?, de su nuevo evento, su nuevo Apple Event, que va a ser en concreto para el día 10 de noviembre, ya lo estáis viendo aquí, anuncian este nuevo One More Thing, donde, entre otras cosas, aunque evidentemente hay muchas incógnitas, pero podríamos esperar que presenten, yo creo que eso es más que confirmado, seguro, que presenten su nueva línea de ordenadores, de MacBooks, pero con procesador propio Apple Silicon. Carlos, ¿qué esperas de estos lanzamientos? Pues lleva mucho tiempo rumoreando con esto, y es una tendencia que estamos viendo muchos fabricantes, pero no solo en portátiles, ahora con la irrupción de AMD y los Ryzen, que están haciéndole plantar cara a Intel y realmente son mejores, la última generación de AMD está haciendo muy buen trabajo, cada fabricante de teléfonos móviles está barriendo para su casa, tenemos los Exynos, tenemos los Kirin, ahora Qualcomm quiere meterse en el territorio del hardware, lo que quiero decir con esto es que cada vez, y más en el territorio en el que nos encontramos y en la situación del COVID en el cual cobra más importancia el hecho de que tú seas capaz de ser muy Juan Palomo, yo me lo uso, yo me lo como, yo me hago todo, no tengo que depender demasiado de diferentes empresas, porque hemos visto que al final ser capaz de autoabastecerte de todo lo que necesitas es importantísimo y no depender de tantos partners, y es algo que se venía rumoreando desde hace mucho tiempo, el trabajo que hace Apple con los procesadores a nivel de movilidad es fantástico, la verdad que los A14 y demás son de los mejores procesadores, entonces la gran duda es, yo no tengo duda de que a futuro tengamos procesadores de altísima calidad como estamos acostumbrados, pero veremos qué ocurre con la primera generación, que al final siempre es algo complicado, el primer producto que sale con un procesador propio habrá que ser un poco prudentes para ver cuál es el rendimiento, veremos la presentación, a ver Apple qué esfuerzo le mete a esto y cómo lo venden y qué pruebas de rendimiento, porque al final siempre que se habla de hardware las comparaciones con las competencias son inevitables, y llegará el momento que digan, bueno, pues es X veces más potente que la generación anterior o es X veces más potente que la AMD de turno o X veces más potente que el Intel de décima generación que venían montando hasta el momento, veremos qué ocurre, pero confianza y creo que está guay, al final a nivel nuestro es interesante que Apple sea un jugador también a nivel de hardware con este tipo de componentes. O sea, totalmente, como movimiento de estrategia de mercado me parece fantástico y que tiene mucho sentido como dice Carlos el Juan Palomo, ¿no? O sea, yo lo guiso y me lo como, hago todo y no dependo de otros fabricantes que se puedan enfadar el día de mañana, que aparezca un Donald Trump que se le vaya a la olla y te diga... Y costes, claro. Y costes, por supuesto, abaratar costes. Ahora bien, como dice Carlos, pues esto habrá que ver y evidentemente las primeras o sobre todo la primera generación pues va a tener muchas incógnitas en cuanto al rendimiento. No el rendimiento puro en un banco de pruebas de ese procesador, sino el rendimiento en la práctica con los programas que solemos utilizar en el día a día. Es decir, recordemos que toda la gama Mac, MacBook Pro y todo esto, hombre, son piezas de tecnología que hay quien los usa para hacer, yo que sé, ofimática y poca cosa, pero también hay quien los usa, como es nuestro caso, para crear contenido, para utilizar programas de edición de vídeo, de fotografía... Es decir, hay que ver si esos programas, es decir, si un Adobe Premiere, si un Adobe Lightroom, si un Photoshop van a tener un buen rendimiento con esos procesadores después de tantos años de optimizar precisamente los procesadores de Intel. Pero ¿sabes dónde está la fuerza de Apple? Otra vez, su ecosistema y los cerrados que son. O sea, muchas veces un Mac funciona tan bien para, depende de qué tareas, en contraposición de un Windows mucho más potente si utilizas sus sistemas. Claro, si utilizas Final Cut, ¿no? Amigo, claro. Va increíble, O sea, el Silicon este que lo habrán adaptado para su hardware y su software, pues el Final Cut seguramente será pues para flipar y seguramente tuvieran la prueba de rendimiento y dirán, sí, sí, es que el otro procesador se supone que es más potente pero es que te da igual porque luego tú exportarás tu vídeo 4K60 en Final Cut con su procesador y seguro que vuelan, ¿no? Al final, eso es importante y yo jugo con eso otra vez, el rollo, tú utilizas lo mío, utilizas mis servicios, no te preocupes. O sea, si utilizas lo mío, si tú te quedas en mi cortijo, te garantizo felicidad y estabilidad y tal, ¿no? Y ahí es un poco su valor añadido. De todas formas, Carlos, totalmente de acuerdo pero eso ya lo hicieron, es decir, con los primeros Mac que había poca compatibilidad, ¿no? Con programas de otros... Y se abrieron, claro. Y se abrieron porque vieron que no les interesaba, ¿no? Cerrarse solo a su programa de edición de fotos, a su programa de edición de vídeo, ¿no? Entonces, el mundo es como es y hoy en día, pues Adobe en este caso tiene una suite enorme de programas muy importantes a nivel, bueno, avanzado, ¿no? Entonces, todos esos profesionales que utilizan esos programas, pues oye, de buenas a primeras no le vas a decir, oye, señores, hasta luego Lucas y buscaos la vida, ¿no? Entiendo que tendrán que hacer un esfuerzo. Pero ese público lo tiene muy controlado, tío. O sea, el público profesional, tú te vas a un estudio de cualquier cosa, de producción, y lo que esa gente... Claro, por eso. Pero al no sé qué porcentaje, pero te diría insultante. O sea, tú te vas a un estudio de producción, de creación de contenido, de diseño industrial, de diseño de web, y todo el mundo trabaja con Mac. Sí, sí, por eso. A él lo tienen controlado, pero bueno, veremos si además, Miguel, hay más cosas, porque ojo con esto, ¿eh? Puede que salgan las AirTags, que eran unas... Sí, ¿qué es esto? Explícalo, Carlos. Con el NFC, unas pegatinas que tienen más años que la TOS, que nosotros veníamos utilizando hace un montón de tiempo, que hicimos un vídeo hace igual tres, cuatro años, hablando de los usos del NFC. Los usos del NFC. Pues están de puta madre, porque eran pegatinas que tú podías configurar con diferentes accesos, ¿no? Del rollo, una en el coche, y cuando acercabas el tele, no digo que Apple haga esto, pero para lo que servían, tú ponías una pegatina, la configurabas con una aplicación, y decías, mira, cuando el móvil toque esta pegatina, que se ponga la canción, que me ponga el modo avión, y que se ponga la pantalla, el brillo, no sé qué, ¿no? Bueno, podías parametrizar una serie de cosillas. Luego también se hablan de los AirPods Studio, esto está prácticamente garantizado. ¿Garantizado? ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Hostia, yo creo que sí. Bueno, el rumor era muy alto, ¿no? De estos auriculares profesionales de estudio, vamos, el rumor era muy elevado, me sorprendería que no lo sacaran y me gustaría verlo, aunque no fuera yo su cliente tipo. Sí, sí, bueno, estos auriculares, estos AirPods Studio, como dice Carlos, son auriculares de diadema, ¿no? Tipo orientación profesional, pura y dura, es decir, lo mejor de hardware en cuanto a audio de Apple, pues van a estar en estos auriculares que previsiblemente serán caros, o sea, yo no sé cuánto pueden costar, pero si tengo que mojarme y tirarme a la piscina, digo, 600 euros, a lo mejor, o sea, hablamos de algo muy, 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 muy premium, ¿vale? Muy, muy premium, una calidad de sonido muy, muy fiel y para profesionales del audio, ¿no? Por eso se van a llamar AirPods Studio, ¿no? Precisamente esa palabra estudio, pues para indicar que es algo para profesionales. Y luego en cuanto a los AirTags, que vemos aquí una imagen filtrada, la verdad que, sí, como dice Carlos, estos son los usos del NFC, tal cual, o sea, es una etiqueta NFC y quizá tenga algo de Bluetooth, ya no lo sé, porque también hay un producto que es lo típico, lo pones en las llaves o en cosas que no quieras perder, ¿no? Y las tienes geoposicionadas y tal, ¿no? Podrían ir por ahí los tiros, pero lo que una cosa, o sea, lo que sí quiero decir y dejar claro es que nadie, que nadie se equivoque, quiero decir, aunque esta tecnología es lo que ya vimos hace muchos años, si lo hace Apple, cuidado, cuidado, porque seguramente esto esté mucho mejor hecho y vamos, hay que verlo, o sea, lo mismo es la misma mierda que llevamos viendo muchos años, pero me cuesta creerlo, yo entiendo que si Apple apuesta por esto es porque le han dado un valor añadido de verdad y vamos a ver usos que no habíamos conocido hasta ahora y nos van a facilitar mucho el día a día. Y más que usos, al final, la mierda que tiene Apple para bien y para mal es cómo te lo cuentan y cómo te lo envuelven, que luego lo ves y dices, hostia, joder, es como que te lo bajan a la tierra, ¿sabes? Como que pillan algo que ya estaba y le hacen dos tonterías, incluso, igual hacen hasta menos cosas, pero lo convierten como algo para todo el mundo, que luego lo es para todo el mundo porque es carísimo, ¿no? Pero tienen la virtud de esta, De bajarlo y explicarlo todo como que te parezca algo súper sencillo y algo súper simple. Te plantean esa necesidad que tú no sabías que tenías, pero que ellos te dicen que la tienes, ¿no? Para vender, o sea, nadie vende mejor que Apple, esto es una realidad. No, eso es evidente, sí, eso es muy evidente. En fin, bueno, pues esto es lo que sabemos, lo que sí os podemos decir es que este día 10 de noviembre, que es el martes que viene, haremos un directo en topes de gama cubriendo el evento, ¿vale? imagino sobre las 7 de la tarde de la hora española que es la hora habitual de presentaciones Apple, ¿vale? En vuestros países, pues miradlo, porque siempre cada Apple Event suele ser a la misma hora, ¿vale? Entonces estaremos en directo en topes de gama viendo estos nuevos Apple Silicon, los procesadores propios de Apple, veremos si en un MacBook Pro de 13, de 14, de 16 pulgadas o en otro tipo de producto nuevo, ya veremos a ver qué ocurre, pero desde luego va a ser interesante. Vale, Carlos, dicho esto, nos vamos a la siguiente noticia que últimamente estamos hablando bastante de este fabricante y sobre todo en cuanto hay innovación y más de productos llamativos, productos disruptivos, productos bastante locos y es LG Life's Good con su, bueno, patente filtración de teléfono enrollable, Carlos. Sí, ¿quién le va a decir, LG? Bueno, ¿quién le va a decir? Yo que sé, es el fabricante loco, ¿no? Un poquito. Es el pariente que tiene un curro extraño y que hace cosas muy locas y dice, madre mía, ¿qué está haciendo este? ¿A qué se dedica este señor? ¿A qué se dedica? Si cada día cambia de trabajo y cada día hace cosas muy locas. Por una parte estamos contentos porque sí que es verdad que LG es uno de los principales fabricantes de pantallas así que tiene experiencia más que sobrada para poder trabajar este tipo de displays, este tipo de formatos. Ya tiene una televisión enrollable que yo tuve la oportunidad de ver en la feria y la verdad que lucía muy bien con un mecanismo bastante curioso. Entiendo que no será el mismo que para un smartphone. Pero veremos qué tal es la jugada. Así que es verdad que me cuesta algo más de concebir porque ya estábamos acostumbrados al concepto plegable que ya sí que es algo tangible, ¿no? Y el concepto enrollable es algo que parece muy interesante pero en mi cabeza todavía me cuesta un poco digerirlo, ¿no? Igual es simplemente el hecho de que no lo hemos probado y no hemos podido tener un acercamiento a verlo. Lo único que por una parte me gusta porque creo que tiene pinta y puede ser usable, lo único que también LG, pues hombre, ha ido metiendo ficha en diferentes... ha ido disparando al cielo en muchas ocasiones, ¿no? Y en muy pocas ha acertado en algún blanco. Ya hizo teléfonos curvos, ya hizo botones traseros, ya hizo traseras que se reparaban, ya hizo teléfonos modulables... Hostia, la he intentado de muchas formas y no le ha salido especialmente bien, ¿no? Hablo en el apartado de los móviles, porque como negocio LG va de puta madre. O sea, ha facturado más que nunca. Sí que es verdad que es mero beneficio pero la empresa es un tiro, o sea, que no solo venden teléfonos, que a veces nos creemos que solo las compañías tecnológicas viven de telefonía y en este caso ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, oye, nosotros siempre a tope con la innovación, a ver quién es el primero que se atreve con un enrollable más palpable, ¿estos o TCL? Que los chinos también vienen muy fuertes. Sí, que ya lo vimos en el podcast de la semana pasada, ¿no? También, bueno, los primeros prototipos de TCL en cuanto a pantallas enrollables y aplicadas a teléfonos y como veis el concepto de LG está muy bien hecho, o sea, entiendo que de aquí a la práctica pues va un paso bastante grande pero por ejemplo estáis viendo ahora mismo la patente y básicamente es un smartphone, ¿vale? Tradicional, formato tradicional que podemos abrir o estirar desde uno de los lados o desde los dos lados al mismo tiempo. Entonces, básicamente si veis esta imagen que estamos viendo ahora mismo tenemos el smartphone tradicional, normal y corriente en la parte superior y luego cuando estiramos o desenrollamos las partes de la pantalla que quedan ocultas, ¿no? La verdad que me parece algo que tiene muchísimo sentido me parece incluso más práctico que los plegables aunque evidentemente esto al ser un prototipo una patente habrá que ver el diseño final, el producto final si tiene que ser también demasiado gordo para poder almacenar una batería interesante y todos los mecanismos de enrollado habrá que ver habrá que ver evidentemente en qué acaba todo esto pero desde luego si fuera la foto del render vamos, toma mi dinero el problema es que yo habiendo visto la televisión enrollable que el concepto es algo parecido salvando las diferencias por delante era increíble pero por detrás también estaba muy bien pero al final recuerdo que tenía un mecanismo como de X que quedaba plegado así y claro, se abría así para entendernos no sé si me estáis viendo espera que te pongo un poco en pantalla grande ay madre mía ahí está demostración de cómo hacer un teléfono enrollable por un chico de Badalona de 23 entonces en la parte trasera tenía como una pequeña X en la parte trasera que hacía así estaba plegado y a medida que se iba plegando se iba abriendo un mecanismo o sea era como una especie de guías que se plegaban y se abrían y lo que permitía estirar la pantalla claro, en una pantalla menos problema porque era un panel de 55 pulgadas joder, tienes espacio de sobra eso no tienes que ir a meter todo eso en 8 milímetros a ver cómo son capaces de hacer ese mecanismo que no sea una patente que no sea una imagen que no sea un render o sea, hacer ese mecanismo que se quede plegado que se mantenga en esa posición y que dentro siga albergando todas las tecnologías y todo el hardware que necesita no lo sé que sí que se podrá hacer seguro porque ya somos conscientes y hemos visto que la tecnología aquí avanza a pasos agigantados pero hostia el concepto plegable por eso iba yo es como más sencillo y más fácil a día de hoy o sea, tienes dos pantallas las juntas con una bisagra mejor o peor es un concepto muy simple lo que estoy diciendo pero es eso en este caso es algo totalmente distinto y me parece algo más difícil a nivel de ingeniería pero adelante ojalá se tiren a la piscina y me pondría muy contento que un lanzamiento así un bombazo así hiciera resurgir a LG como compañía de venta de smartphones porque en su momento fue una histórica y creo que sería bueno para todos que recuperase etc totalmente de acuerdo la verdad que vamos quién nos iba a decir que podría ser LG el fabricante que digamos se pusiera a rueda de Samsung en cuanto a tecnologías nuevas en smartphones llámese plegables llámese enrollables la verdad que me sorprendería pero como Carlos me gustaría mucho me gustaría mucho que LG volviera a ser un fabricante importante en su división móvil y quizá en los smartphones tradicionales desde aquel G2 o G3 no han vuelto a levantar cabeza pero por qué no en un formato distinto en algo nuevo en algo que viene a futuro posicionarse ya de los primeros fabricantes con una tecnología que evidentemente como dice Carlos la tienen de las televisiones solo que hay que hacer ese trabajo de ingeniería para reducirlo todo a un smartphone al tamaño de un smartphone muy interesante muy interesante este LG enrollable que por supuesto no hay fecha ni muchísimo menos esto es básicamente una patente y de la patente esta gente de Let's Go Digital pues ha hecho estos renders que son espectaculares veremos a ver si 2021 es el año de los teléfonos enrollables o en qué queda la cosa en cualquier caso nos podéis dejar en comentarios qué opináis vosotros de esta tecnología si le veis futuro si le veis más futuro o menos que a los plegables como tal llámese Galaxy Z Fold 2 y demás y yo creo que va a estar muy interesante este debate en los comentarios vale Carlos pues pasamos a la siguiente noticia muy rápida muy rápida esta es muy rápida simplemente por comentarlo porque creo que es interesante y es que Samsung ha mencionado accidentalmente si lo diré el Galaxy Note 20 Fan Edition en su página web entonces yo creo que es un movimiento que tiene mucho sentido sobre todo teniendo en cuenta el buen hacer que han hecho con el S20 FE y la buena acogida que ha tenido entre el público entre los analistas un teléfono muy interesante pues bueno repetir la fórmula en la familia Note pues tiene mucho sentido Carlos si tiene sentido en el Fan Edition normal me gustó mucho ya dijimos para mí es el teléfono que más contexto tiene dentro del catálogo de Samsung por precio por prestaciones creo que es un teléfono muy equilibrado tiene muy pocas cosas que reprocharle asumiendo que es más barato que un teléfono gama alta y con el Note pues más de lo mismo la misma fórmula me parecería bien si tenemos un Note económico manteniendo hardware manteniendo un diseño manteniendo el stylus creo que está bien por otra parte hay que decir que ha pasado desapercibido para mucha gente pero hay un teléfono que no se llama Fan Edition pero es el Note 10 Lite que en esencia no sé que va a ofrecer que no ofrezca este Fan Edition porque al final tenías un buen hardware tenías unas cámaras unas pantallas dignas y el stylus o sea no sé cómo va a se diferenciar la versión Lite del Fan Edition igual es una solución intermedia recuerdo que el Lite costaba 500 y pico este igual lo sacan por 800 y el siguiente costará 1000 y pico o igual se cargan en Lite ¿no? o no para mí tendría más sentido sobre todo porque porque para qué es que no de verdad que no encuentro un teléfono intermedio claro el Lite sí que era más lo pongo muy entre comillas más gama baja que el que lo que es el S20 Fan Edition pero es que pero no lo era tío o sea no tenía en un gama media premium total pero no ves al S20 Fan Edition como un producto más con cara y ojo más de alternativa real a los S20 sí puede ser pero entonces nos encontramos con eso 600-800 mil euros bueno puede ser sí podría tener sentido es que los fabricantes estamos viendo locos con las segmentaciones o sea es una chala dura o sea tendremos un Note 20 Lite tenemos un Note sí un Note 20 Lite un Fan Edition un Note 20 un Note 20 Plus un Note 20 Ultra un Galaxy Phone un Galaxy Z Flip claro es que no tiene es muy loco la locura pero bueno bienvenido sea o sea al final cuanto más teléfonos cuanto más seamos más reiremos pero yo yo entiendo que para una persona desde fuera te aturulla pero bueno la solución está claro que es sacar teléfonos como una churrería o sea eso está demostrado o sea fabricantes que antes tenían 5 teléfonos ahora tienen 10 y fabricantes que tenían 10 ahora tienen 25 y los que tenían uno como Apple ahora tiene 4 4 del tirón no tiene 4 o sea tiene 4 pero 4 que hayan presentado en un día mantiene el SE o sea Apple ha pasado de tener 2 teléfonos a tener 6 que eso te lo hicieron hace unos años y te parecería absurdo o sea no te lo creerías o sea la solución visto por gente que sabe mucho de mercado y de vender teléfonos es sacar muchísimos teléfonos con una rotación súper rápida y bueno bienvenido sea creo que a mí lo que me pondría contento es que en la imagen sale se le ha colado y creo que ponía pantalla de 6.3 o 6.5 pulgadas lo cual me alegra a ver que dice exactamente dice en la diagonal el tamaño de pantalla del Note 20 FE es de 6.5 pulgadas bueno ya está bien en un rectángulo de 6.3 o sea entiendo en un cuerpo de 6.3 bueno estaría guay estaría guay porque a mí una de las cosas que no me gustan el Note 20 Ultra es que me parecía un ladrillo insufrible claro porque el Ultra que tamaño tenía 6.9 o algo así o 6 el Ultra 6.9 seguramente y el otro el normal el normal 6.7 ah sí que me parecía absurdo 6.7 ah que eran muy parecidos claro no tenía sentido tío era el teléfono perfecto saca los 6.4 o sea entiendo que el invento del Note pequeño no tenía sentido pero se inventa lo más y no y no pues no bueno pues ahí está esa es la noticia vale se les ha filtrado no sabemos cuando llegará esto pero desde luego teniendo los S21 tan a la vuelta de la esquina como hemos dicho como en 14 de enero pues no sé dónde van a meter este Note 20 Fan Edition veremos incluso que lo hablábamos en el podcast fallido Carlos que lo presenten después de los S21 entonces ya sí que yo me vuelvo loco del todo bueno pero es que tienen que hacerlo así tío porque si no cómo lo haces o sea es que no hay más ahora ya a lo loco es que no hay más mañana dentro del S20 sería extraño porque es una familia distinta pero podría tener sentido recordemos que el Note se presentó a finales de verano ¿no? más o menos sí aproximadamente correcto el siguiente Note será por las mismas fechas pues tienes que ponerlo entre medio es que ¿qué haces? ya ya no no está claro es que no hay más o sea y nos tenemos que ir acostumbrados a que los lanzamientos de dispositivos se van a acelerar y lo que antes eran 8 meses o 11 meses se van a convertir en 6 meses por esto porque cada vez son más prolíficos y cada vez tienen más catálogo entonces churrería o sea lo del mes de octubre nosotros el otro día lo puse en redes sociales en el mes de octubre un mes de 30 días o 31 no recuerdo hemos hecho 44 vídeos de hardware sin contar topes de gama plus qué barbaridad y eso creo que va a ser una tendencia porque cada vez hay más cacharro y cada vez hay más lanzamientos o sea es un sector el cual la pandemia habrá afectado en gran medida pero los fabricantes van a seguir sacando muchísimos dispositivos totalmente la verdad que sí es la tendencia y bueno aquí estaremos nosotros para contaros evidentemente todas y cada una de las novedades en cuanto a hardware y software se refiere vale Carlos pues dicho esto vamos a pasar a nuestra última noticia de esta semana que es básicamente un vídeo que no sé si se ha filtrado o lo ha publicado alguien de Xiaomi no lo sé donde podemos ver una nueva tecnología en la que está trabajando Xiaomi para las cámaras de sus smartphones y es una tecnología que evidentemente pues no se había visto hasta la fecha de hecho os voy a poner el vídeo mientras lo comentamos Carlos es un vídeo muy cortito de unos 20 de 25 segundos entonces bueno está guapo esto pero va a estar guapo espérate espérate que le doy le doy al play y la camarita sale yo te creo que cuando eras vos pequeños que tenías la cámara de plástico que le dabas y salía un payaso que cámara de plástico que le dabas que le salía un payaso en una cámara de fotos en una cámara de fotos de plástico de juguete y salía un payaso ah sí 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 me acuerdo y salía como un churrillo y salía el churrillo ahí con el payaso en verdad sí sí que era para hacer la broma bueno básicamente para los que no estéis viendo el vídeo es un es lo que dice Carlos vale es una lente que sale del cuerpo del smartphone según nuestras necesidades quiero decir ¿no? o sea pues servirá para diferentes cosas lo que sí dicen es que va a tener un sensor bastante más grande lo cual hace que capte mucha más luz y además este este movimiento mecánico ¿no? de salir y entrar bueno pues le va a permitir hacer cosas con el enfoque vemos un ejemplo que están ahí tienen como una pequeña figurita pequeña ¿no? y en la interfaz lo que hace es cambiar del enfoque al fondo o infinity como pone en el vídeo que es básicamente enfocar el fondo o el enfoque macro para tener un mayor desenfoque de fondo ¿no? profundidad de campo no sé Carlos ¿cómo lo ves esto? las posibilidades son ilimitadas yo no acabo de entender para qué puede servir se hablaba también de diferentes si serán capaces de meter lentes ahí para poder tener un zoom óptico de mayor distancia al final Xiaomi en el territorio de la fotografía se lo ha jugado bastante ¿no? recordamos que ya tenía un sensor estabilizado que ya había hecho uno de los primeros fabricantes en meter un sensor de 108 megapíxeles sí han mejorado bastante las cámaras de Xiaomi y te digo esto porque venimos de analizar algunos teléfonos yo vengo de comparar el MI10T Pro contra el OnePlus 8T y tiene una mejor cámara el MI10T Pro vamos a hacer una comparativa muy loca no os podéis imaginar un Tesla ciegas bien me encantan los Tesla ciegas con un teléfono de Xiaomi y vais o sea me flipan no tiene sentido Miguel te lo prometo no tiene sentido o sea nos damos cuenta que nosotros hablamos de la fotografía móvil y sé que es verdad que los teléfonos de 1000 euros son mejores pero llega un punto que es absurdo lo siento decir así es absurdo de verdad o sea las diferencias cada vez son más pequeñas y Xiaomi está haciendo un buen trabajo a nivel fotográfico que dicho esto Carlos y hablando de Xiaomi precisamente llevo no sé una semanita más o menos utilizando como móvil personal el MI10 Pro que estoy preparando bueno estoy haciendo una serie de vídeos en topes de gama plus buscando un móvil digno que lo he llamado es una broma pero básicamente es porque el Pixel 4 XL ya se me está quedando un poquito ahí flojo y me apetece cambiar ¿y al iPhone no te pasa? definitivamente no al iPhone no el iPhone lo tengo siempre encima para hacer stories pero luego es verdad y para grabar vídeo pero luego es verdad que yo me aburro con esa interfaz entonces prefiero utilizar un Android y viendo que el Pixel 5 no es una alternativa por lo menos para mi tipo de usuario porque es demasiado gama media pues estoy buscando teléfono estoy probando como teléfono personal y hago un vídeo donde digo un poco mi experiencia como lo tengo configurado y que cosas buenas y malas tiene en mi uso no en el uso universal sino en lo que yo necesito y entonces en el Mi 10 Pro me ha encantado la experiencia o sea mi Wii 12 con este teléfono es una absoluta maravilla la cámara está muy bien pues tío precisamente o yo no lo tengo bien configurado o qué pero me ha encantado la grabación de vídeo me ha encantado pero la cámara en cuanto a foto en automático rápida o sea sin currártelo quiero decir la foto rápida que me hago en el espejo del ascensor ¿me entiendes? esa foto rápida a mí sale como mal tío le falta nitidez le falta o sea es decir cuando tú te curras la foto en este teléfono sale un fotón o sea que eso nadie no lo discute pero la rápida de pum así medio con el pulso mal ¿sabes? con el pulso un poco acelerado que hay donde el iPhone y el Pixel destacan exacto yo estoy acostumbrado a eso entonces claro probar este teléfono que es de la misma gama que el Pixel 4 XL y que el iPhone 11 Pro en su día pues me ha sorprendido que haya un downgrade tan importante claro es que vienes de utilizar un Pixel en tu día a día y el iPhone para grabar eso es ¿sabes? entonces tú claro eso la gente no tiene que entender o sea tu nivel de exigencia es otro eso es es como el mío o sea yo vengo de lo que vengo y de Pixel y el iPhone y tal entonces yo o el Mate que venía entonces o del P30 en su momento que llevé claro ya el morro el morro está aquí ¿sabes? o sea cualquier cosa que no sea excelente ya te chirría exacto pero aquí por ejemplo lo tenemos a un compañero Xavi lo ha estado utilizando durante mucho tiempo y encantado me parece un muy buen teléfono así que es verdad que el apartado fotográfico en particular de ese teléfono no es su principal argumento que es fantástico o sea está muy bien pero no es seguramente lo más destacable pero me ha encantado por otras cosas me ha encantado por batería es muy bonito y tiene probablemente Carlos el mejor motor de vibración y motor áptico que he probado en mucho tiempo es de esos pequeños detalles que a mí me gusta apreciar y joder está muy bien y es algo que yo recuerdo en otros Xiaomi sobre todo en la familia MI de años anteriores es algo que les faltaba ese feeling premium te lo da un motor de vibración en condiciones una respuesta áptica que te la creas que sea creíble y este teléfono de verdad es de lo mejorcito que he probado en eso luego batería pantalla diseño una maravilla o sea la verdad que me encanta y la experiencia con MIUI 12 es flipante pero en este caso la cámara pues no como dice Carlos yo igual vengo de algo muy bueno pero lo he notado bastante y no me gusta pero bueno en fin esta es la apuesta de Xiaomi con este sensor retráctil extraño que veremos que usos tiene Carlos y a ver si les sirve para cambiar un poco la idea de la fotografía móvil porque evidentemente como dice Carlos se hacen fotos espectaculares pero una única cosa que es lo que le falta a la fotografía de móvil es precisamente la profundidad de campo todos los efectos bokeh y modo retrato los tienen que hacer por software porque por hardware por tamaño no pueden hacerlo entonces es ahí cuando consigan realmente hacer eso unas lentes que puedan ofrecer un desenfoque quizá con estas tecnologías como la de Xiaomi pues ahí cambiará la cosa y puede ser el siguiente gran salto en telefonía móvil totalmente veremos que ocurre con esto pero bueno aplaudir como siempre que Xiaomi se esté atreviendo a hacer estas cosas lo bueno que está teniendo Xiaomi en cierta forma que sigue manteniendo teléfonos de gama media y demás muy económicos el ejemplo del MI10 Lite está genial y sí que es verdad que la gama alta se han subido de precio pero por lo menos se atreven a hacer cosas distintas y intentando aportar valor a esos teléfonos de gama alta no únicamente subir precio por subir precio sino intentando hacer algunas cosas diferentes como en el caso del Ultra que ya vimos con esa carga rápida tan extraña con ese sensor tan particular intentando luchar también con innovación no solo por precio como lo hacían hace unos cuantos añitos seguramente bueno pues efectivamente nos podéis de todas formas dejar en comentarios ¿qué opináis de este módulo o este sensor que parece que sale del cuerpo y se vuelve a meter para bueno veremos a ver en qué acaba todo esto pero desde luego Xiaomi como dice Carlos bueno pues va dando esos pasos importantes que cada vez más le acercan a ser un fabricante que ya lo es por supuesto y las cifras de ventas de hecho Carlos publicasteis ayer una foto en topes de gama la tengo aquí si quieres míramela así porque era de locos tío eran las ventas me parece el último trimestre los fabricantes esto era mundial o dónde era Carlos España España está localizado en España lo tendremos mira me meto en el perfil era una locura o sea que a nadie le extrañe yo creo que era algo que ya todos esperábamos y ya se ha constatado es el primer fabricante en España con muchísima diferencia que no me sorprende absolutamente nada al final tiene unos precios y una calidad es que antes Xiaomi mucha gente quizá al principio se creía que Xiaomi solo era precio pero que claro que no era precio era más barato que el resto y en muchas ocasiones era mejor entonces era fácil que esto sucediera 34% de cuota de mercado que es una chaladura habiendo crecido un 93% Samsung sigue segundo con un 26% y ha crecido un 6% lo cual no está nada mal Huawei sigue en caída lógicamente aunque sigue manteniendo un 15% del mercado de ventas que es el tercer puesto para Huawei el tercer puesto de Huawei recordamos que fue primer puesto ha perdido un 14% de ventas este caso no es un acumulado de mercado sino cuántos teléfonos nuevos se han vendido en el tercer trimestre que no está nada mal que el 15% de los teléfonos que se han vendido sean Huawei también te lo digo me parece una chaladura ahí me gustaría indagar un poco porque me cuesta entender un poco bueno teléfonos antiguos me imagino que sí Oppo un 8% de mercado creciendo un 1456% claro es una locura Oppo está claro que va a ser va a ser el tercer el tercer vendedor en España sin lugar a dudas y va a ocupar el puesto natural de Huawei y Apple pues en este caso tiene un 7% del mercado y ha crecido un 24% lógicamente un crecimiento muy acentuado porque coincide con el lanzamiento de sus teléfonos con este trimestre suyo repetimos que esto es en España evidentemente luego ya sabéis que cambia muchísimo de un país a otro si nos fuéramos a Estados Unidos pues probablemente Apple estuviera estuviera mucho más arriba que en el quinto puesto y Xiaomi estuviera mucho más abajo pero en cualquier caso es yo creo que importante repito venta no beneficio claro sí sí el beneficio es otro tema quien gana más pasta eso está claro que tú puedes vender muchos teléfonos pero aquí lo que importa es el money al final es dinero totalmente pero bueno habrá que ver en cualquier caso lo que sí evidencia este dato es de la buena salud que tiene Xiaomi y que bueno pues le da como hemos visto para hacer estas innovaciones y este tipo de cosas y yo creo que a futuro por supuesto va a ir a más después del gatillazo que fue el plegable que no han sido capaces de presentar ni de volver a enseñar pues veremos a ver cómo le sale este nuevo módulo de cámara y nada más Carlos hasta aquí nuestro episodio 44 44 44 el episodio del cumpleaños de Carlos y Tim Cook que les podéis felicitar a ambos Tim Santangracia Tim Santangracia o Carlos Cook pero Tim de ah de Tim Cook no de equipo Carlos Cook también ojo Carlos Cook el próximo gato Carlos Cook que no Cook no no claro eso ya sería otro tema cuidado que nos banean esto que no quiero llevar más líos ya con los canales Carlos déjame tranquilo por favor te lo pido ni hackers rusos ni nada de nada por favor tío no sé un mes un mes igual he dicho que ir un mes tranquilo bueno joder no nos había pasado nunca lo cual está guay si si de todo se aprende ya hemos sabido que hay que hacer claro que pasa que pasa y que pasa y que tiene que hacer para solucionarlo bueno pues eso ya eso ya lo sabemos bueno me acuerdo cuando yo trabajaba en la tienda de teléfonos cuando me veía me venía gente la típica señora mayor me han hackeado el teléfono y entonces porque yo sé cosas de unos extraterrestres bueno es que la cantidad de locuras que hay de chalados que hay en la tienda de teléfono si si te lo juro una señora no recuerdo exactamente como era la historia pero básicamente decía que la habían hackeado el gobierno porque ella tenía unas fotos en su teléfono de unos ovnis bueno o sea era todo una historia rocambolesca absolutamente es que los ovnis son puñeteros si son bastante jodidos es verdad parece que lo han visto pero luego en realidad claro eh y como demuestras no puedes no puedes pues te hackea el gobierno Carlos te hackee el Fernando Simón y te envía ahí un microchis pipipi pipipi te envía ahí a tu teléfono claro bueno pues yo me reía de todas estas cosas digo como te van a hackear a ti mujer no tendrán cosas mejores que hacer que hackearte a ti y mira y nos han hackeado a nosotros yo pensaba que esto era complicado en fin anécdotas de la vida seguiremos aquí muchísimas gracias a todos y a todas por la paciencia que habéis tenido estos días en principio Topes de Gama Plus ya aprovechamos y os informamos de que ya vuelve todo a la normalidad de hecho hoy viernes tenéis ya vídeo en Topes de Gama Plus de manera normal habitual todo correcto así que a disfrutarlo mientras podamos Carlos un placer y nada más nos vemos nos oímos la semana que viene con mucho más chao